Entre los meses de enero y julio de 2017, Honduras exportó un total de 2.933,8 millones de dólares por concepto de bienes, lo que equivale a un 22,4% más que los 2.397,7 millones del mismo periodo de 2016, señala un informe del Banco Central del país centroamericano. Según esta entidad financiera, el aumento de las exportaciones se debe al crecimiento de los precios y las ventas fuera de Honduras de productos como café, aceite de palma, camarones, melones, sandías, hierro y la manufactura. Del monto completo de ventas al exterior en el periodo señalado, unos 1.082,8 millones de dólares fueron exportaciones a Europa, 992,7 millones de dólares a Estados Unidos y 514,4 millones de dólares a Centroamérica. Por otro lado, las importaciones tuvieron un crecimiento de 8,9% al pasar de 4.981,9 millones de dólares en los primeros 7 meses de 2016 a 5.425,6 millones de dólares en el mismo periodo de este año, según informó el Banco Central de Honduras. Para esta institución, las importaciones crecieron influenciadas por una mayor demanda de combustibles, bienes de capital, materias primas y productos intermedios. Según el documento, Estados Unidos es el principal proveedor de Honduras con 2.178,4 millones de dólares, seguido de Centroamérica con 1.223,9 millones, China con 424,5 millones y Europa con 357,1 millones de dólares.